Pero no tiene, pero usted lo puede hacer. ¿Usted por qué no quiere estar conmigo? Vecina. ¿Y qué tú piensas hacer? Yo te voy a dejar tranquilo, yo bebo a usted. Yo voy a caer atrás eso, y mira, y si Dauría está enamorando a la mujer mía, prepárate, cómprale. Oh, mire el vecino ahí. Déjame yo llamarlo para decirle quién es que le está mangando a la mujer. Y Rae, ven acá. Vecina, dígame, si me va a hablar de mi hermana y eso, que lo que usted me hace de los otros días, dígame, que me voy de una vez. Vecina, no es de eso que yo le voy a hablar, ya yo soy de ese pediente. Es que, como usted sabe, yo tengo cámara ahí, y yo vi el otro día a su mujer muy en amor con Luis José. ¿Usted sabe quién es, verdad? ¿Usted vio a la mujer mía con Luis José? ¿Usted está segura de lo que usted está diciendo? Claro que sí, vecina, quiere que le enseñe las tomas. La cámara no miente, pero usted lo que debería era de quitársela conmigo, ¿usted no cree? Vecina, pero usted no me enseñe el video y ya quiere que yo me la dé que te quede con usted. Cuando usted me enseñe ese video, entonces usted y yo hablamos, yo. Pero sí, ese es el problema, yo no tengo ninguno, venga a ver, para que usted vea. No, pues yo voy a ir ahora mismo. Pero usted cree que es mentira, mire, mire cómo está ahí. Vecina, mire, yo le voy a decir algo, a eso se le ve que es un montaje. ¿Cómo que montaje? Mi cámara no tiene montaje. Pero no tiene, pero usted lo puede hacer. ¿Usted por qué no quiere estar conmigo? Vecina, fújeme, le voy a decir algo, yo tengo mi mujer. Oye, vecina. Pues quédese con su mujer, usted se va a dar cuenta de la fichita que usted tiene y después va a querer venir para donde. Usted lo que tiene que hacer es ubicarse yo. Pues ya me ubico, adiós, papacito. Ahora que, que ir a esa fue a trabajar, déjeme aprovechar para llamar a mi marido, o sea, a Luz José, ¿por qué dime? Voy a coger peder limón. Oh, que ya hablé con Luz José. Ah, con esto que yo lo voy a agarrar. Yo sí hablo, yo sí hablo, manita. Cállate. Ay, dime, entonces tú no empiezas a hacer caso a mí, ¿eh? ¿Tú no empiezas a hacer caso? Pásame el teléfono, ¿con quién es que tú vas a hablar y dime? Ah, con Luz José. Ah, pues eso es lo que yo le voy a decir, hermanito mío, se lo voy a enseñar. Ahora mismo se lo voy a enseñar. ¿Pero tú quieres freca? Freca no, mi amor, que si tú no me haces caso a mí se lo voy a enseñar. El hermano mío que tú estás haciendo con Luz José. Tú no me vas a enseñar nada. ¿Y qué tú piensas hacer? Ay, Dios mío. Ay, qué fue lo que yo hice. Ya, pero qué hambre tengo yo, loco. Ni una cerecita, ni nada, mira. Ay, sí. Guau, qué rico, Dios mío. Qué heavy se siente. Güey, Darío, qué bueno que te veo. Viejo, ¿y cuándo es que tú me vas a pagar mi cuarto, compadre? Diablo, loco, tú siempre daña el momento, viejo. Mira ahora, mira, mira, mira lo que yo estoy comiendo, viejo. Yo ni siquiera he cobrado, mi hermano. Date quieto que yo te voy a recibir con ese 10 mil pesos que te debo, loco. No, dame lo cuarto porque yo lo que no quiero problema contigo. O tú quieres que nos vayamos a un problema, dime. Viejo, yo no tengo problema, viejo. Yo te voy a pagar tu dinero. Yo te dije, date quieto que el tiempo pasa y el dinero se resuelve. Yo te voy a recibir con eso, muchacho. No te pongas así, no te pongas bruto, mi loco. Pues 10 mil pesos que tú me estás cobrando. Date quieto que yo te lo voy a pagar. Yo no te voy a pagar, mi loco. Tú no me piensas para ganar. Entonces yo voy a ir a la Kenia, donde el primo mío. Y le digo que tú estabas en la casa de él. Que yo sé que tú no le estabas cobrando nada. Porque la Peque no te coja prestado a ti, viejo. Tú ves, ahí es que tú la dañas. Como tú vienes ligadas, préstamos con la mujer de Akeni. Pues yo le estoy cobrando a ella porque ella me coja un dinero prestado. Ahora tú no puedes decirme eso, que la Peque no me coja un dinero prestado. Porque tú no lo viste. O tú estabas ahí cuando ella me coja un dinero prestado. O a mí no vengas con ella, que yo sé que tú lo que estás enamorado de ella. ¿Voy a bloquear con Akeni? ¿Me voy? Dios mío, que eso sobra de vida con este tigre, loco. Yo te voy a tener que pagar tu dinero que cago aquí, que es ajeno. Que es mío, loco. La gente no está desesperada, mi hermano, nada. Coja los chilis, mi hermano, déjame apagarte, ven. Te vale, mejor dámelo, ven. Pasa. Son diez mil que me tienes que dar. Te voy a dar cuatro mil. Bien. Adelante, viejo. Cuatro mil, te estoy pagando. Yo te puse claro a ti y te dije que no tienes que pagar. Está bien, está bien. Ese dinero ajeno, mi hermano. Tú te doy una sobra de vida, mi loco. Hablamos ahorita. Y te estoy pagando. ¿Tú sabes por qué? ¿Cuántos? seis mil. Sí, te damos seis mil. ¿Sabes por qué te estoy pagando eso, cual? Para que no vaya a montar chismes allí de Valdes. Porque ella me ha cogido el respetado y sabe que me lo debe. Yo no soy igual que usted, maldita, sal de diablo. Rueda por ahí. Yo no voy para allá. So, créete que yo no voy. Deja que yo vea a Daquemio por ahí. Yo, Blanquito, como tú eres mi hermano, casi. Vamos a decir que tú eres mi hermano, ya. Yo te voy a contar algo, pero yo no creo que tú vayas a estar de boca floja por ahí. Porque mira, si yo me entero de que tú dijiste algo, te rompo tu cabeza. Valdesito, pero usted está desconfiando de mí. Pues no me diga nada, usted está loco. No, yo te estoy diciendo, porque mira, es algo fuerte, fuerte, fuerte. Dígame, viejito, ¿cuál es el terror? Muy bien, te voy a decir. Le estoy mandando la mujer a Israel. Ya tú puedes saber. Y ella velo a mi cuarto, papá, que lo dé gratis. Marito, tú estás loco. Pero si Israel se da cuenta de eso, te daste con el cubo del agua, mira. Ay. Viejo, mire, aquí no hay para. De esos cuartos, vamos a beber cerveza usted y yo. ¡Luigi! Y Luigi, yo te voy a dejar tranquilo, yo bebo usted solo, porque si a usted le se dé cuenta Israel de eso, mira. Yo no voy a estar contigo, porque hasta a mí me dan. Hablamos ahorita. O sea, maldito pendejo, gallina turuleca. Así se antes de llamar y decir que hay manos de uno y no son nada. Pero mira, la sangre pesa más que el agua, oíte. Te viraste, no le pare, que de esos cuartos bebo yo solo. Y yo aquí no hay para, porque tú estás loco, güey. Dios mío, ¿cómo vivirán los pobres? Café más bueno, coño. Sí, pero mira, aquí viviendo el café, le quito el café y le digo la vaina también. Claro que, viejo. Bébetelo todo. Diablo, viejo. Pero yo te digo, ¿te ha guardado café ahí? ¿Puede usted está buscando café? Pásame la taza, mueve, te quedo tú quieres. Mira, primo, tenga cuidado como usted me ha hablado a mí. Oye, viejo, yo encontré a Dauriel en tu casa, digo, buscando la peque. Y ahora, ¿por qué no te di un ching de café y ya te quiere inventar un maldito invento raro? ¿Qué Dauriel va a buscar en mi casa, digo, buscando la peque? Que tú te vas a loco, es mi viejo. ¿Qué crees, viejo? Empréstame la taza. ¿Qué tú quieres? Empréstamela, viejo. Mira, te voy a decir algo. Velo ahí. Cueinos por todos lados, chiquilla. Ellos te hacen crédito y que ella le cogió unos cuartos a Dauriel. Te están pagando tu cueino. Tienes que tener cuidado que con Dauriel es viejo. Una pregunta, ¿dónde tú aprendiste a darle la taza? Adiós, viejo. Tú sabes que uno hace su inteligencia. Oye, lo que te voy a decir, Raje. Yo espero que lo que tú me estés hablando sea verdad, oíste. Porque si es mentira, di que qué primo, qué amiguito, qué vaina, se va a acabar esta mierda y nos vamos a un burujay mismo a la trompa. Porque tú no estás mirando, viejo, ahí los cuernos, mira. Se ven, sí, pero... Es que esos no son los cuernos míos, eso puede ser lo que te están pegando a ti. A mí no me pegan cuernos, viejo. ¿Qué me están pegando a mí, viejo? ¿En mi casa ahora mismo está? ¿O la vieron? Yo lo vi ahí los otros días. Tienen que tener en cuenta con Dauriel. ¿Y por qué tú me lo dices ahora? Porque no te había visto. Ok. ¿Qué día exactamente fue? Fue como el lunes por ahí, yo creo que fue. ¿A qué hora? Como en esos de las dos. Ya tú estabas trabajando. Ok, ¿estabas nublado o había sol afuera? Había sol, sí. Ok. ¿Con qué ropa estaba Dauriel? No me recuerdo la ropa. Díganmela que ni usted no me cree. Yo le estoy diciendo. Hablamos ahora. Te dije, ¿verdad? Que si me inventaste una vaina y me hace discutir con la mujer mía y me quedo sin tortito, vamos a tener problemas. A Dauriel que tú le tienes que dar porque me debo en un cuadro también. Una pregunta. Tú no me estás inventando eso, ¿eh? Para que yo le dé problemas a Dauriel por esos cuartos. Son cinco mil que me debes. Yo te voy a dar tres mil. ¿Y por qué mejor tú no me dices a mí que te dé? Pero que yo no le estoy inventando nada. Recuérdate que Dauriel está en la escuela enamorado de la Peque y lo encontré en su casa. Dígue, dígue, dígue. Peque, Peque. Está bien, está fácil. Si yo me estoy inventando eso, ¿por qué cuando yo llegué ahí se empantó? ¿Se empantó? ¿Tú no tienes cámara? No, no tengo cámara, pero no te preocupes. Gracias por la información. Yo voy acá atrás de eso. Y mira, y si Dauriel está enamorando a la mujer mía, prepárate, cómprale la caja porque los cinco mil pesos no te lo va a pagar. Ya lo sabe. Porque lo voy a matar. Pero cóbrase por ahí mismo a Kenny. Yo quisiera que no me cobre los cuartos para que ahí vea. Vamos acá. Pero me sigue dando cuenta que aquí ni se afuera. Déjame yo coger le a poner a cutica. Mirad.